Pa' poder decirte todas las cosas que me he guardado Sé que no es una hora de llamar, pero te vi en línea Y solo quería confirmar si aún eras mi niña Lo siento Es que sabes que me cuesta decir lo que siento Pero un borracho no miente, bebé, me arrepiento En serio, pa' pedir perdón Tengo que estar ebrio Ya que sobrio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad de saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Pero sobrio no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad de saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Bebé, perdón, sé que no son horas Pero es que el trago no colabora Quiero saber si ríes o llora Si anda se acompaña o anda sola Yo por mi parte no hago otra cosa más que extrañarte Estoy bebiendo supuestamente por olvidarte Pero es obvio Pero es obvio Tengo la necesidad de saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Lo he intentado Lo he intentado Lo he intentado Pero sobrio no me da Y si aún me sigue amando Y si aún me sigue amando Lo he intentado Y si aún me sigue amando Decirte todas las cosas que me he guardado Sé que no es una hora de llamar, pero te vi en línea Y solo quería confirmar si aún eras mi niña Lo siento Es que sabes que me cuesta decir lo que siento Pero un borracho no miente, bebé, me arrepiento En serio Pa' pedir perdón Tengo que estar ebrio Ya que sobrio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad de saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Pero sobrio no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad de saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Bebé, perdón, sé que no son horas Pero es que el trago no colabora Quiero saber si ríes o lloras Si andas a acompañar o andas sola Yo por mi parte no hago otra cosa más que extrañarte Estoy bebiendo supuestamente por olvidarte Pero es obvio Pero es obvio que me duela que me tengas odio Que última hora no fui tan mal novia Te pienso borracho y lo escondo De sobrio Yo te quería para matrimonio Yo te quería para matrimonio Pero le estás dando a este un velorio Cuando tomo mi orgullo Cuando tomo mi orgullo lo mando al demonio Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad de saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Quiero aprovechar Ya, 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 ya Ya que estoy tomando You already know, baby Malo, malo, baby Once again Sé que no se logran de amar Pero te viña Y solo quería confirmar si aún eres bien Malo, malo, baby Pa' poder decirte todas las cosas que me he guardado Sé que no es una hora de llamar Pero te vi en línea Y solo quería confirmar si aún eras mi niña Lo siento Es que sabes que me cuesta decir lo que siento He's such an angel in disguise He must have fell straight from the sky Tell me when are you close or so Baby, come over I think we should give this love a try Pero un borracho no miente, bebé, me arrepiento En serio, va a pedir perdón Tengo que estar ebrio Ya que sobrio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad De saber cómo te vas Y si aún me sigue amando Lo he intentado Pero sobrio no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad De saber cómo te vas Y si aún me sigue amando Lo he intentado Bebé, perdón, sé que no son horas Pero es que el trago no colabora Quiero saber si ríes o lloras Si andas acompañado o andas sola Yo por mi parte No hago otra cosa más que extrañarte Estoy bebiendo supuestamente por olvidarte Pero es obvio Que me duela que me tenga sodio Si a última hora no fui tan mal novia Te pienso borracho y lo escondo de sobrio Yo te quería para matrimonio Pero le estás dando a esto un velorio Cuando tomo mi orgullo lo mando al demonio Ya que sobrio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad De saber cómo te vas Y si aún me sigue amando Lo he intentado Quiero aprovechar Tengo la necesidad De saber cómo te vas Tengo la necesidad Y si aún me sigue amando Lo he intentado Quiero aprovechar Tengo la necesidad De saber cómo te vas Para mí Mi voz Li närma Que me projects Llegué Me lo hecha, hecha, hecha I love you baby El baby en la baby I love my baby Pa' poder decirte todas las cosas que me he guardado Sé que no es una hora de llamar, pero te vi en línea Y solo quería confirmar si aún eras mi niña Lo siento Es que sabes que me cuesta decir lo que siento Pero un borracho no miente, bebé, me arrepiento En serio Va a pedir perdón Tengo que estaré Ya que sobrio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad de saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Pero sobrio no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Bebé, perdón, sé que no son horas Pero es que el trago no colabora Quiero saber si ríes o lloras Si andas acompañas o andas sola Yo por mi parte No hago otra cosa más que extrañarte Estoy bebiendo No, 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 no Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad De saber cómo te voy a pedir perdón Y si aún me sigue amando Lo he intentado Y si aún me sigue amando Pero sobrio no me da Ah, 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 ah Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Quiero aprovechar Ya, 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 ya Ya que es lo malo You already know, baby Maloma, baby, baby Once again Me lo lograste Baby I love you, baby El baby y el baby Maloma, baby Pa' poder decirte Toda la cosa que me he guardado Sé que no es una hora de llamar Pero te vi en línea Y solo quería confirmar Si aún eras mi niña Lo siento Es que sabes que me cuesta decir Lo que siento Pero un borracho no miente Bebé, me arrepiento En serio Pa' pedir perdón Tengo que estar ebrio Ya que es obvio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Pero un sobrio no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Bebé, perdón Sé que no son horas Pero es que el trago no colabora Quiero saber si ríes o lloras Si andas acompañado o andas sola Yo por mi parte No hago otra cosa más que extrañarte Estoy bebiendo supuestamente Estoy bebiendo supuestamente Por olvidarte Yeah, yeah Pero es obvio Que me duela que me tengas odio Si a última hora no fui tan mal novia Te pienso borracho y lo escondo de sobrio Yo te quería para matrimonio Pero le estás dando a esto un velorio Cuando tomo mi orgullo lo mando al demonio Ya que sobrio no me da